Nuestro buen Dongoyo ha registrado 130 exhalaciones y 3 explosiones en 24 horas. El Cenapred registró 3 explosiones, una moderada el día de ayer lunes a las 12.05 y este día martes dos pequeñas a las 8.46 y a las 8.59 de la mañana. Según el Universal y en información del Cenapred, en las últimas 24 horas el volcán Popocatépetl emitió 130 exhalaciones probablemente acompañadas de gases volcánicos y ligeras cantidades de cenizas. Esto lo informó el Cenapred. El sistema de monitoreo contabilizó también 379 minutos de tremor de baja a mediana amplitud. Adicionalmente se registraron 3 explosiones, una moderada el día de ayer lunes a las 12.05 de la tarde o del mediodía y otros dos el día martes, o sea en la mañana de este martes 14 de septiembre a las 8.46 y a las 8.59 de la mañana. Bueno, vuelvo a repetir, fue en la mañana. El reporte del organismo de la Segovia estableció que a las 11 de la mañana se observaba a la montaña con una pequeña emisión de vapor de agua con dirección nor-noroeste. Y bueno, sigue en amarillo fase 2 porque todavía no hay mucho riesgo, eso es lo que indican. Pero otra vez don Goyo. Y esto es provocado por situaciones que están generándose en el eje neovolcánico y lo que ha pasado con los últimos sismos en el país. Esto podría estar relacionado con lo que esté pasando en esa zona del eje neovolcánico porque ha sido pues constante estas explosiones que obviamente no van a pasar todavía mayores si es que no están haciendo detonaciones o dinamitando para meter el gasoducto que parece que también va por ese lado del proyecto integral Morelos que supuestamente este desgobierno de López Obrador lo iba a cancelar y lo magnificó más. Y pues vean lo que podría estar pasando y eso van a tratarlo de ocultar para decir que pues es natural. No, no es tan natural probablemente, eso todavía hay que dejarlo en veremos. Sí, tiene que fluir la energía, tiene que salir el magma, tiene que seguir con estas exhalaciones pero cuando suceden muy seguidos es que hay algo bastante extraño en la región y que tendrían que hacerse un alto por lo mientras en el proyecto integral Morales. Pero bueno, ya lo han dicho la gente y no es mentira, no es pretexto ni es una estupidez que estén diciendo los pobladores y hay expertos que sí mencionan sobre esta situación. Saludos, compa.